A mí me encanta TikTok y hago muchos videos allá, hablo de todo lo que se me ocurre, lo que me gusta, lo que vivo, mi día a día, respondo comentarios, en fin. Hice un video contando la historia de mi ex novio, el infiel, tóxico y demás, cómo abrimos la relación. Y muchos comentarios fueron, ¿cómo conociste al papá de tu hija? Pues yo decidí hacer un story time, ese día iba para un asado, me quise maquillar y mientras me maquillaba grababa un story time. Lo publiqué en mi TikTok, le fue muy bien y dije, lo voy a publicar en Instagram, a ver cómo le va. En Instagram, curiosamente, le fue como un promedio normal, pero se autopublicó en Facebook. Y en Facebook, para mi sorpresa, se viralizó. Hola, ¿qué tal? La mona soy yo y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a responder a los haters, a la gente que me odia. Realmente no creo que me odien, simplemente vieron este video, no tienen ni idea del contexto y simplemente quieren comentar. Porque la mayoría de personas solamente comenta cosas malas, nunca comenta cosas buenas. Excepto ustedes, que son mis fieles seguidores y los amo con todo mi corazón. Ustedes siempre comentan cosas muy bonitas y muy hermosas. Estas personas me comentaron cosas terriblemente feas. Y según yo, mi teoría es que las redes sociales son un sesgo muy grande para tus pensamientos. Es decir, que el algoritmo siempre te está mostrando personas que piensan como tú. Videos que pueden interesarte, que pueden gustarte. Así es TikTok. A mí en TikTok solamente me salen cosas feministas, cosas de política, cosas de maternidad y crianza. Eso es lo que a mí me gusta y es lo que me sale. Casi nunca me salen otro tipo de videos. Así que a la gente que ve mis TikToks les encanta mi contenido y casi nunca tengo comentarios negativos. Pero justo este video le llegó a esa parte del Facebook, a esa parte de personas que aún no tienen un pensamiento muy progresista. Que todavía es muy machista, que todavía es muy misógina, que todavía ve muy mal a las mujeres que tienen libertad sexual. Voy a dejarles aquí el TikTok. Te voy a contar esta gran historia mientras me maquillo. En el pasado, story time, les conté que nosotros, mi ex novio y yo, habíamos abierto la relación. Y en ese abrir la relación conocí al papá de mi hija. Porque juntos trabajábamos en el mismo lugar. No fue amor a primera vista ni para él ni para mí. Yo lo vi como alguien muy normal, pero un día él se acercó a saludarme porque en verdad quería como ser pana, como amigos. Y yo malinterpreté las cosas. Y dije, este tipo me está cayendo. Como en esa época yo tenía la relación abierta, pues yo estaba experimentando muchas cosas. Entonces yo estaba experimentando caerle a los hombres. Y yo fui la que le cayó, pero con todo ese pobre hombre. Mentira, pero le caí mucho, muchísimo. Y él me decía que no, que no quiere salir conmigo. Y yo, ok. Y luego decía, oye, te invito a esta fiesta. Y él que no. Oye, te invito a tal cosa. Y él que no. Siendo honesto, sí fue un poquito acosadora. A mí él me gustaba muchísimo. Me parecía que tenía una sonrisa divina. Y todavía pienso de esa manera. Pero resulta que como no tenía el novio mío real aquí en Colombia, porque se había ido como dos meses. Pues yo aproveché y estaba con otra gente. Mucha otra gente. Así que él no era el único. Por supuesto, una de las cosas que él no aceptaba es eso de que tuviera una relación abierta. Creo que por eso siempre me decía que no a todas las invitaciones. Hasta que un día me dijo, sí, vamos a cine. O sea, pero quiero hacer mucho énfasis en que ya habían pasado más o menos dos meses yo ahí insistiendo. Hasta que él dijo que sí, ¿no? Y cuando fuimos a cine, en el cine, yo lo besé. Amigos, yo lo besé. Por supuesto, prácticamente nos besamos durante toda la película. Al salir, él me dijo, yo te voy a llevar a la casa. Y ¿saben yo qué? Le dije, no, pero es que si la noche es muy larga. Y me lo llevé a una de esas habitaciones que rentan por horas, amigos. Yo hice eso y lo pagué. Honestamente creí que iba a ser algo de una sola noche. Pero es que nos veíamos todos los días en el trabajo. Y pues salíamos todos los días a almorzar. Y pues seguíamos viendo en esas habitaciones. Yo dejé de salir con otras personas. Me enamoré. Nos enamoramos porque teníamos muchas cosas en común. Y nos la pasábamos todo el tiempo juntos. Y hablábamos de muchas cosas. Y era maravilloso. Y empezamos a hacer cosas cursos, como dedicarnos canciones, escribíamos todo el día. O sea, nos veíamos todo el día y nos escribíamos todo el día. Y en la noche nos escribíamos. Y él se quedó a dormir en mi casa. Todo eso fue prácticamente durante dos meses. Hasta que, chan, 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 llegó mi novio de verdad a Colombia. Creo que nosotros no sabíamos que nos estábamos enamorando. Y creíamos que era un jueguito nada más. Nos dimos cuenta que estábamos enamorados en el momento en que tocó decir, uf, ya nos tenemos que alejar. Porque es que ya viene el otro. Hicimos despedida y todo. Pero yo era la que tenía que tomar la decisión. ¿Con quién me iba a quedar? Pues adivinen con quién tuve una hija. Por este TikTok he recibido estos comentarios que el día de hoy ustedes y yo vamos a leer. Son muy malos. Son muy, muy, muy malos. Dice, conclusión, si tienes una relación abierta, aumentas la probabilidad de que tu pareja se quede con la otra persona y no contigo. Fin de la historia. Como por supuesto esa persona no vio el story time pasado, ahí habló de que yo abrí la relación porque esa persona ya me era infiel. Yo por mi apego emocional dije, abramos la relación porque tú no logras ser fiel. Esos son los pajazos mentales que uno se dice a sí mismo para no sufrir tanto. Las personas que tienen relaciones abiertas seguramente sí les va bien porque son más maduras de lo que yo fui en ese entonces. Yo debí terminar esa relación pero no era capaz de terminarla, de finiquitarla. Entonces abrimos la relación. No creo tanto en que existan esas probabilidades en otras relaciones abiertas. En la mía fue así pero porque mi relación principal ya estaba acabada. Alguien me contestó algo lindo. Pensé que todo había sido feo. Todo es feo realmente. Amo que te sales de los patrones tradicionales con el maquillaje. Hay gente que no entiende que el maquillaje solo le tiene que gustar a una y ya. Ah no, ese fue lindo, fue lindo. Dar una opinión está bien, estamos en todo nuestro derecho. Lo que no está bien es hacerlo de una manera tan despectiva como muchos aquí. Y lo peor es que muchas mujeres de aquí son bien adultas o sean más grandes en edad. Y me parece tenaz definitivamente uno no aprende con los años. Triste. Es cierto, es cierto, la mayoría de personas que me comentaron en este video eran mujeres. Pero como les digo creo que son mujeres demasiado conservadoras, demasiado achapadas a la antigua. Y que todavía no conciben que una mujer haya invitado a un hombre a salir, le haya pagado el motel. Porque en sus cabezas la tradición es que es el hombre el que tiene que hacer eso. Es el hombre el que tiene que perseguir a la mujer. Y es el hombre el que tiene que invitarlas y pagar todo. Como yo fui la que lo hizo pues eso está súper mal visto. Tuviste una hija con tu amante, era más corta la historia. Era una relación abierta, por lo tanto no era mi amante. Creo que no has entendido muy bien cómo funciona lo de las relaciones abiertas. Pero si lo quieres ver de esa manera... Es que son muy chistos los comentarios. Dices que quizás te decía que no por cómo te maquillas. Pero no sé quién para juzgar, espero hayan tenido un niño, felicidades. Dices que ojalá sea un niño. Amiga, pues no ves una hermosa niña y la amamos con todo nuestro corazón. Personas también que este tipo de maquillaje les parece súper loco y súper extraño. Y que se sale del estándar y de lo cotidiano. Entonces qué horrible tu maquillaje. A mí me ha parecido que quedó espectacular. Me encantó. Y como se los he dicho en otros videos para que hagan maratones en mis otros videos. Y aparte de todo los compartan. Ya les he dicho que me encanta ahora este tipo de delineadas en los ojos. Y soy fan, entonces ahora me gusta maquillarme así. Creo que ella es la que tiene que empezar a salir de su zona de confort. Y empezar a ver otro tipo de mujeres y otro tipo de maquillajes. Comentaron el famoso dibujo de la dignidad de los Simpsons. Aquí dejamos el clip de los Simpsons. ¿Tú sabes qué es? Sí, no, contesta. Yo no sé qué es, Kier. Ay, no puede ser más sencillo, inocencia. Dignidad. No conoces la dignidad cuando la ves. Dignidad. ¿Por qué dignidad? O sea, para esta mujer, que también fue una mujer. Creo que está muy mal visto. Que uno tenga dos novios. O sea, como que si una mujer habla de este tipo de libertades. Creo que no les gusta. Entonces es como te faltó dignidad. Porque una mujer se tiene que respetar. Una mujer es recatada. Es de la casa. Una mujer no anda por ahí diciendo esas cosas. Es escuchinadas con otros hombres. Vamos a leer también los comentarios lindos. ¿Por qué no? No todo tiene que ser dar palo. Solo diré, Lucía, que sé de tu existencia desde hace mucho tiempo. Y además de todo, eres una excelente madre. Y aquí todos creen saber de maquillaje. Cuando lo que hiciste fue un delineado gráfico. Y te quedó asombroso. Yo lo he intentado, pero mi párpado caído no me lo permite. Muy hermoso ese comentario. Comentaron los emojis de... Perros. ¿Qué significa eso? Pues que me está diciendo perros. De nuevo, juzgamos a las mujeres que tienen una libertad sexual. Y juzgamos muy duramente a esas mujeres. Pero también odiamos a los hombres que lo hacen. Y aquí no estábamos faltando el respeto a nadie. Porque como lo dije en mi anterior story time. Que si quieren lo puedo comentar aquí también. Déjenmelo abajo en los comentarios. Yo tenía una relación abierta. Porque el novio mío ya me ponía los cachos y era infiel. Él me respetaba primero. Y aunque yo no tenía que ir respetarlo. Para mí no era un irrespeto. Porque teníamos la relación abierta. Estaba dentro de los parámetros hacer esto. Era una poligamia. Poli. Muchas relaciones. Pues me pareció muy inmaduro de tu parte. Porque debiste haber hablado con el que era tu novio. Le hubieras dicho lo que pasaba. Y así él no se hubiera devuelto. Hubiera conocido a alguien en el país en el que estaba. Uno, no fui inmaduro. Yo se lo dije muchas veces. Le dije estoy conociendo a alguien. Estoy saliendo con alguien. Porque yo siempre le contaba cuando me metía con alguien. Número dos. Él solamente se fue de trabajo. O sea, si ven cuando uno no explica todo en detalles. Es que en tres minutos no voy a explicar todos los detalles. Pero él se fue de trabajo. Tenía que regresar porque aquí tenía todas sus cosas. O sea, estaba pagando arriendo aquí en Bogotá. ¿Ok? Hubiera conocido a alguien en el país en el que estaba. Mi reina. Créeme que sí los conoció. En ese país, en este país y en todas las ciudades de Colombia. Ese man tenía un montón de mujeres. Pero a veces somos tan inmaduros y egoístas. Que estamos solamente en nuestros sentimientos. Y no en los de la otra persona. El novio dijo relación abierta. Significa que mantendrá el título. Pero pueden salir con otros. Creo que es también inmaduro creer que tener una relación así. Sería herida a alguien. Ajá. Me imagino que la otra persona si era distante o indiferente. Debió haber sabido. Era indiferente. Era distante. Era infiel. Quienes seguimos a la mona hace un tiempo sabemos que el ex de ella era un tipo súper infiel. Que decidió abrir la relación porque no podía respetar a Lucía. Además, si se devolvió de donde estaba, no fue por la mona. Fue porque el man siempre hacía eso. Si ella estaba enamorada o no, realmente no interfiere con que él hubiera podido conocer a alguien. Así que ella no fue ninguna egoísta. Ay, y la vieja dice. Ay, mirándole desde ese punto la cosa es diferente. No, es que aquí hay un dramón de telenovela, marico. O sea, lo que la gente se empezó a inventar. Después me pareció guau. Pobre mujer. Ignora muchísimas cosas. Tantos que me da flojera explicárselas. Gracias por no querer explicarme nada. A ella y a cualquier persona que me pregunte solo puedo decir me da pena ajena. Pues qué tristeza que te apenes. No seas pene, mujer. Ese maquillaje está horrible, con todo respeto. Y la historia también. Ay, qué chistoso. Voy a tomarle pantallazo a esto y se los voy a mostrar para que ustedes también se rían. Juzgando el maquillaje. Es como, ay, amigos. Pues, ay. Y la historia también. Ay, pues, bueno. Es que la verdad me parece como muy mojigato todo esto. Como muy morronguito. Como que esas cosas no son de Dios, Dios mío. Pecadora, pecadora. La Inquisición aquí en Facebook. A ver, espérate. Ya me enredé. Tu novio se fue que por dos meses dijiste. Y te demoraste dos meses en que el otro te diga que sí. Y después llegó el novio. Como que no me cuadra. Empezaste con el otro antes o tu novio estuvo más tiempo afuera. Sí, es que eso es como un poquito confuso. En la historia digo que durante dos meses el man me dijo que sí, salgamos. Pero mientras tanto, pues, mi novio sí seguía en Bogotá. Entonces, en fechas exactas fue de julio a octubre. Julio, agosto, septiembre, octubre. Pero fue como finales de julio. Entonces, bueno, ahí están los dos meses. Digamos, de agosto a octubre. Yo le estaba coqueteando. Hasta octubre me dijo que sí, salgamos. Y de octubre a diciembre fue que nosotros nos enamoramos. O sea, ya llevábamos cuatro meses, casi cinco meses saliendo. Hasta que después de cinco meses nos enamoramos. Es decir, durante cinco meses nosotros estuvimos saliendo. Pero durante ese tiempo a mi exnovio le valía shit. O sea, yo sí le dije, estoy saliendo con alguien más. Conocí a alguien más. Oye, pasa esto. Me besé con alguien. Ta, l, a, el. Y por enterado. Regresó del país donde se había ido de viaje. Y aquí, como si nada. Yo en verdad pensé, ya regresó. Ya otra vez vamos a tener nuestra relación. Ya vamos a ser novios otra vez. Bien, chévere. Voy a acabar esta relación abierta. Y él, nada. Nada. Yo no hubiera sido capaz de pagar la habitación a un hombre por el desespero de. De tirar. De tener relaciones sexuales. De penetrar. Pero cada uno con sus cosas. Ay, amiga, pues qué mojigata. Pues tienes que salir de esa zona de confort. Paga tú también motel. Porque tú también lo vas a disfrutar. No el hombre es el que tiene que pagar todo, ¿ok? Entonces una relación abierta solo es aceptar que sean infieles. Sin que exista esa palabra por medio. En este infierno todo puede pasar. No existe la palabra infiel. Porque no son personas que crean en la monogamia. Son personas que crean en la poligamia. Son personas que muchas veces creen. O que se pueden enamorar de alguien más. O que pueden tener relaciones sexuales sin comprometer sentimientos. Entonces, por lo tanto, no es tal una infidelidad. Creo que hay muchas personas que optan por eso. Yo hoy en día, si me lo preguntan, quiero una monogamia. Hoy en día quiero una relación estable con alguien. Solamente de nosotros dos. Sin embargo, ya lo he dicho en otros videos. Vuelvo y repito. Pásate por los otros videos. Haz una maratón. También he dicho que si estoy en una relación con alguien y tenemos la suficiente confianza. Pueden existir tríos. Podemos hacer cosas swinger. Podemos darnos besos de tres. No tengo problema con eso. Porque igual seguimos teniendo una relación juntos. Y todas esas cosas están pasando frente a nuestros ojos. No es como que tú haces cosas por allá escondido. Yo hago cosas por allá escondida. Eso yo ya no lo vuelvo a tener. Este comentario está chistoso. Tengo que admitirlo. Pensé que las relaciones abiertas tenían reglas. Payaso. Así quedó su relación abierta y su maquillaje. Es así. Y de hecho sí teníamos reglas. Pero justo esas reglas empezaron a aparecer cuando a él le convenía. Era injustísimo. Ay, hijuepucha. Es que los que no conocen la historia, Dios mío. Ninguna somos ninguna santa. Pero vos te fuiste al carajo de lo que te salvó tu ex. O sea, yo en el Facebook soy la fufa más fufa de todas. Pero me encanta también. Me encanta porque pues también estamos hablando de temas que la gente es como. No puedes ser. No puedes ser. Tú no puedes hacer eso porque eres una mujer. Las mujeres no hacen eso. A ver, para que una relación abierta no mejor terminar y listo. Ya puedes tener tu libertinaje. No es libertinaje, amiga. Es igual libertad sexual. Yo puedo estar con las frejas que a mí se me venga en gana. Y efectivamente debimos haber terminado esa relación. Pero te invito a ver ese story time. Para que puedas entender un poquito mejor por qué yo no salía de ahí. ¿Quién la maquilló Laura Bosso? Me quedé porque soy muy chismosa. Pero ese maquillaje de miedo. ¡Bú! Rola promiscua. Soy una promiscua. ¡Uf! Dios mío, castéganme. El afán de abrir sus relaciones no les va a dar una ETS. Recuerden, caras, vemos sífilis, BPH, chancro, gonorrea. No sabemos. ¿Alguien dijo que no estábamos usando protección? ¿Alguien le habló a esta señora de educación sexual y de que si tienes relaciones sexuales con muchas personas, pero si te cuidas, no te va a pasar nada de eso. ¿Alguien se lo dijo? Yo voy a ser esa persona que se lo diga. Tu mocote. No es un moco, es un piercing. Pero ya lo tengo que cambiar para que se note más porque ¡ay! ¡ay! ¡qué pena, gente! ¡qué pena, señora! Ese maquillaje está de la verga y qué bárbaro tener una hija con tu amante. Lo honraste de acuerdo que tenían como decidiste no contarle nada sino hasta que volvió del viaje. Yo no dije eso. Yo no dije eso. Una bandida, me dicen. Qué boleta de vieja. Otro comentario bueno. Me encanta como las personas que comentan lo de que tuviste una hija con tu amante o cosas así, no entienden que tenía una relación abierta y que acostarse con otras personas estaba permitido dentro de su relación. Aprendan a respetar y no juzgar las relaciones de los demás y además aquellas relaciones que no cumplen con los estereotipos del siglo XIX. Y con los maquillajes del siglo XIX, amor. Con ese comentario que sí fue bueno, vamos a dejar hasta aquí. Espero les haya gustado mucho. La verdad, esto lo hago para divertirme. Para divertirme. Me encanta leer este tipo de cosas. No puedo creer que se haya vuelto viral y tenía que aprovechar la oportunidad para hablar de estos comentarios. Como les digo, las redes sociales son un sesgo. Y lo que sucedió en este momento es que le llegó mi video a personas que todavía no tienen tan abierta su mente para ver otros maquillajes. Que esto ya es algo que está muy de moda. Y entender que las mujeres tenemos libertad sexual. Nosotras también podemos tener relaciones sexuales con muchas parejas, con múltiples parejas. Y eso no nos hace unas tal por cual. Eso ya pasó a la historia. Ya nosotras podemos hacer esto. De hecho, por eso también seguimos luchando. Para que podamos tener esta libertad sexual que durante años los hombres se han aprovechado. Espero les haya gustado mucho. No olviden seguirme en todas mis redes sociales como arrobalamonasoyyo. Compartan los videos porque están muy buenos. Síganme en todas mis otras redes sociales para que se vayan enterando de estos chismes. Porque si lo estás viendo aquí en YouTube es porque ya pasó hace rato en mis otras redes sociales. Así que no te pierdas ese contenido tan increíble. Y chao, chadito, chao. Tengan lindos y maravillosos días. Bye. Agárrate la falda. Agárrate la falda. Agárrate la falda.